Hola, ¿qué tal amigos? Pues ahora les vamos a platicar del trabajo que se realizó con la comunidad de San Jerónimo Tecuanipan, que su centro de acciones es el centro comunitario de la Asociación Enlaces Comunitarios Internacionales, que nos han acogido de una manera muy cordial y con los que hemos trabajado con muy buenos resultados, porque es una comunidad que está muy concientizada y es muy participativa en lo que se refiere al trabajo comunitario. Bueno, a este grupo de familias y a la asociación en un primer momento, en 2016, se les donaron arbolitos que correspondían a su clima, que es un poco más frío, cuando se hizo la mudanza del vivero a las instalaciones del recreativo Citlalitlán. A Citlalitlán se llevaron las plantas de clima más cálido y los árboles y plantas de clima más frío y de más altitud se donaron a esta zona de Tecuanipan. Ellos principalmente recibieron encinos y jarillas, entre otras plantas. Hemos estado trabajando con ellos de una manera como muy constante debido a la buena participación que hay. Como ven, replicamos la actividad de hacer el libro mágico, en la que los niños dibujaron el proceso de crecimiento de un árbol, desde semillas, sus cuidados, regarlo. Y también hicimos actividades al aire libre. Jugamos un juego que se llama Animalitos, en el que tienen que aprender a coordinarse, a comunicarse con claridad, a crear estrategias para lanzar con estas piezas de tela los arbolitos de un equipo a otro. También se llevaron material para ejercitar la mente. Eran juegos individuales y algunos en equipo para, a través de la identificación de imágenes, ejercitar de la zona del cerebro que se encarga como de las funciones de espaciales y otras de observación. Fue un trabajo muy divertido para ellos y muy productivo. Gracias. 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 Gracias.